Viernes 5 de noviembre, bienvenida en Express. A manera de agradecimiento por su labor para atender la pandemia por COVID-19, el gobierno de la CDMX otorgará 3 mil boletos gratis para la final del Gran Premio en la Ciudad de México a enfermeros, enfermeras y médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que la causa que provocó el incendio en el mercado sonora fue un cortocircuito en la zona de alimentos. Además informó que no hubo víctimas humanas, pero sí animales que estaban a la venta, así como daños materiales. El Pleno del Senado de la República aprobó una reforma que sancionará hasta con 20 años de prisión a quienes alteren, falsifiquen o contaminen pruebas, medicamentos o vacunas contra la COVID-19. La Secretaría de Seguridad Pública de Sonora informó que fueron rescatados 54 migrantes de origen centroamericano y un mexicano de tres casas de seguridad. Entre las personas se encontraban 10 menores de edad. El magnate estadounidense y presidente ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, se hizo presente en la Cumbre Climática COP26 y prometió destinar 2 mil millones de dólares para contribuir con el medio ambiente y los sistemas alimentarios. Reino Unido anunció que es el primer país en autorizar un tratamiento en comprimidos contra la COVID-19 elaborado por el laboratorio estadounidense Merck. El Papa Francisco nombró a Rafaela Petrini como secretaria general del Vaticano. Es la primera vez que una mujer accede a este puesto en la historia de la Iglesia Católica. Petrini será la encargada de la administración de los museos vaticanos, la oficina de correos y la policía. El Festival Pal Norte anunció que pedirá esquema de vacunación completo o prueba negativa del COVID-19 para poder ingresar al evento que se llevará a cabo el 12 y 13 de noviembre en el Parque Fundidora. Bad Bunny se convierte en el primer artista en la historia en tener más de 100 videos con más de 100 millones de vistas en YouTube. Los videos incluyen temas musicales como solista, remixes con otros artistas y audios. Gael García Bernal se unirá al elenco del especial de Halloween de Disney Plus para el 2022, el cual estará basado en los cómics Warble by Night. Gael sería el segundo mexicano en sumarse al universo de Marvel después de Salma Hayek, quien protagoniza a Eternals. Estón en Express, ya te informaste así de rapidito y no se te olvide de descargar el podcast que tenemos disponible en Spotify con más noticias. Yo soy Adimos, nos vemos el lunes.